Voy a entusinar la tuya con histeria, haciendo historia por donde piso Voy a mi paso pero ceso, cuidado conmigo que te lo vendo yo al peso Intenta hacerlo contra mi pero en el beat acabo ileso Creo que ellos no se dan cuenta de las cuentas pendientes y mi cuenta no para de recibir ingresos Eso, fiabilizado con todo lo que ha pasado Soy viajero con un fusil en mano en el congreso Paso de eso, por eso ya lo he marcado Yo lo he marcado y luego me cayó el cielo el estejero cuando te hablo todos los culpos al suelo Perdónenme que mi nivel ahora da el cielo Y cuando bajes porque se amortura dentro del club me lo corto Así que me atrato en el loop, me los parto, dan infarto sobre este club Y cuando las pongo a bailar desco un poco en el track Y te dejo roto loco sin hablar En el beat te voy a empalar, mi flow sí que tiene un impala Mueres como Christopher Wallace, tienes en Cristo fe pero yo no te he visto bien Así que me parece que es fácil la palmas Broyo, que es fácil la palma, te tengo mi pala con el mundo en la palma En el cerebro tengo tu alma, te va a cuidado yo de Guadalajara En el skate bar como estando en casa Volcán, me espero vuelca, cuidado que abraza Estaba volcán Vuelca, vuelca Está en la costa, brava Está bravo, yo ni me lavo, yo ni me lavo Suenan sucias mis barras Estoy en la barra, amor real El más bebedor del vitoral El negocio local Aunque me cueste mal, le pillo a la lila pirra ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hor en quien soy mirra! ¡Umo denso aquí y nadie se libra! ¡Bienvenido a Toca Libre! ¡Cuando canto, paso a salto fusible! ¡Y me queda un asoito loco! ¡Métame la polla con dos de coco! ¡Soy un cóndor! ¡No me escucho! ¡Saco el serrucho! ¡Tallo los focos! ¡Bienvenido, chavales! ¡Un plazo de ruido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Esquizofrenia, ella un primo, esquizofrenia ¡Cuidado vosotros putas de prensa! ¡No lo ves, pero qué coño piensas! ¡No vas a estudiar, es experiencia! ¡A ti te sobra ego, no esencia! ¡El lacón de esta ciencia! ¡Ella un colega, no te quedan amigos! ¡Pero primo, te quedan secuelas! ¡Que yo tengo ego, puto mongolo! ¡Siendo de Alicante, existe ese cuento solo! ¡Me cago en Dios! ¡Os voy a matar a un que tengo que ir contra todos! ¡Me la grita uno! ¡Sí, es verdad! ¡Pero no, así no me aguanta! ¡Me aguanta! ¡Que al speaker no le queda tanto de gritaros la garganta! ¡Lo dejamos para luego! ¡Para mí el payaso de Sahu es un juego! ¡Kevin KSG gritando, hablando de ego! ¡Hablamos de almas libres, es el miedo! ¡Lo que tengo! ¡Toro Bravo por el hasta! ¡Cuenta hasta otro! ¡Soy un hígono para hasta! ¡Y tu colega güero cuando rima! ¡Solo es un toyaco plasma! ¡Solo es un toyaco plasma! ¡Tengo la visión en la tele! ¡El PNL no lo plasma! ¡Tengo que aguantar esta carga! ¡No es viral, pero verás la descarga! ¡No lo aguantas, impacta como quieras! ¡He creado yo Narnia! ¡Hablamos los abrigos de North Face, encontré la verdad y su relevancia! ¡Hablamos la relevancia con el North Face, yo con lo que no veis! ¡Hablamos la relevancia con el North Face! ¡Habamba! ¡Hablamos la relevancia con el North Face! Loco, os falta resistencia, voy cargado de solvencia, a mí no me frenáis No voy cargado de solvencia, tengo fortuna de sustancia Solo sustantivos, me quedo pensativo, mi alma va hacia Una carretera en un logandazia, no soy mi puta gracia Aquí me voy a dar como Grecia, si esto yo más se me aprecia Última, que te aprecia, como Grecia, esto es la acción desgracia A mí no me consuela, veo la suela y ya tiene mucha distancia Esto no es por sustancia Vale, un ruido chavales Vale, te tiras el que te queda Se lo damos 3, 2, 1 Como quieras te dicto sentencia, paso del dictado por mi prepotencia Paso con cuidado pero me acabo cayendo, lo que ha pasado, caos y consecuencia ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ojera! Vale, jurado, tengo a mi izquierda Se la lleva Kevin KSG y a Winox A mi derecha, al de Guadalajara y al de Costa Brava Que era una decisión en 3, en 2, en 1 ¡Se la lleva Guantá y Vincius!